María Herminia Grande, periodista de la ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Gracias Antonio, sos muy generoso y casi es un clásico que nos encontramos por lo menos una vez al año. Una vez al año, por lo menos. Y en esta oportunidad nos podíamos dejarte afuera de hacer un análisis de alguna manera, algún reconto de lo que sucedió durante este año, este 2021 que se va. Mira, a ver, yo creo que hay tres certezas. Tres certezas. La pandemia continúa, continuada, con la maravilla de haber encontrado una vacuna, pero continúa. La segunda certeza es que el binomio presidencial, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, siguen sin unidad, siguen debatiéndose externamente los problemas que la coalición tiene. Y la tercera certeza es que no tenemos piso para el declive, la caída a nivel educativo. Mira, el otro día me daban un dato que es impactante, viste, que a veces una palabra o un ejemplo vale por mucho, ¿no? En los alumnos que antes, en quinto grado, tenían una comprensión de lectura, de matemática, de ciencia, esa comprensión ahora se da en segundo año. Claro. O sea, ¿se tarda más tiempo? Lo que antes se aprendía en quinto grado, ahora se aprende o se entiende en segundo año. Entonces, hay tres certezas. Y todo esto, a mi criterio, tiene que ver con, fundamentalmente, con la grieta. La grieta implica grito, implica no concebir al otro. Y en un país en donde todo tiene que rearmarse o consensuarse, eso nos hace un daño, nos provoca un daño terrible. Claro. Ahora te interrumpo, ¿no? Pero de la grieta, ¿no se sirven también o no les es útil a ambos sectores? Digamos, al oficialista, al kirchnerismo, al fernandismo, como se lo llame, y al macrismo, junto por el cambio, la oposición. Mira, todos pierden. Claro. Los que creen que ganan, todos pierden. Fundamentalmente, perdemos como país y perdemos la calidad de vida de cada uno de nosotros. Eso, de alguna manera, en algún momento se paga. El maniqueísmo no garpa, digamos. No, no. Vos fíjate que las coaliciones están, pero no hay reglas. No se puede vivir con algo que es nuevo. Argentina es un país presidencialista, pero... Desde Alberti, digamos, ¿no? Claro, pero trabaja, Antonio, en coaliciones. Y si no hay reglas de convivencia, entonces, fíjate, el presidente Fernández, durante dos años, trató de ser el equilibrista de una coalición y no lo logró. Involucionó. Es más, te doy un dato. La plaza del 10, el último, el presidente había pensado en hacerla convocando a las fuerzas de la democracia. Y Lacan, por ahí, Cristina le impusieron otra cosa. Vos dirás, pero se lo dejó imponer. Bueno, cosas de la coalición. Ahora, también, esto no tiene que ver con la misma lógica del peronismo, vos que lo has analizado mucho. Porque, a ver, el peronismo siempre fue vertical y con una conducción única, que en su momento fue Perón. Bueno, después, últimamente, bueno, después Menem, últimamente Cristina, pero había una conducción férrea y única y vertical. Bueno. Ahora es como que Alberto Fernández no llega a erigirse en ese conductor. Pero no llega porque no quiso, de entrada. O porque Cristina no lo deja. No, yo creo que de entrada él creyó en que podía ser el articulador de los sectores cohabitantes, con el peso específico de Cristina, pero los sectores cohabitantes de esa coalición. Y no, él tenía que... Claro. ¿Para qué te dan el bastón de mando? A riesgo. Para ejercerlo. Para ejercer el poder. Para ejercerlo. El poder se ejerce. Claro. Y además el peronismo está acostumbrado a que el poder se ejerza. Cuando no se ejerce, bueno, las cosas no van bien. Pero del otro lado, que entre ambas coaliciones sumaron el 91% de todos los legisladores de este año que fueron elegidos, que no es poco, en la coalición de enfrente las cosas están igual. Fíjate vos, que causa hasta, respetuosamente lo digo, que causa gracia. Tuvieron una elección muy buena. Ni siquiera, juntos por el cambio, pensó en que podía tener tal resultado electoral. Y las caras que tuvieron la noche del 14 de noviembre parecían al revés. Parecían que había perdido. No pasó un mes, bueno, estamos en el mes de las elecciones. El radicalismo está partido en 20. El PRO hacen todos un esfuerzo, digamos. No se va... Entiendo yo que la coalición va a seguir junta. Ahora, la falta de reglas hace que, para la elección que va a ser ahora del radicalismo el viernes, bueno, se están matando para la posibilidad, ese boleto de ida al 2023. Ahora, no se les cae una idea ninguna. No es que dirimen un proyecto. Bueno, por ahí hasta hay calentura en la discusión de un proyecto. No, es discusión netamente de poder. Bajando a la provincia de Santa Fe, María Herminia. ¿Perotti ejerce ese poder como peronista? Da la sensación que no. Bueno, pareciera que primero debiera convencerse de la potencialidad que tiene para conducir esto. Un atisbo puede llegar a ser que armó su propio espacio. Eso puede ser un atisbo. Hacemos Santa Fe. Hacemos Santa Fe. Ahora, me parece que en estos dos años que le quedan de gobierno, debiera marcar políticas claras para adentro, desde el punto de vista de su gobierno y el accionar de su gobierno, y también desde el punto de vista político. Fíjate que ganó una interna, pero es como que, me parece, no queda, obvio que queda claro que la ganó, digo, no queda claro ese mando de jefatura, de decir, bueno, muy bien, ganemos la interna, ahora vamos a sentarnos acá, bueno, esto, 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 mi idea es ir para allá, qué quiero de Santa Fe, qué quiero del peronismo de Santa Fe, me parece que eso aún yo no lo percibo. Ahora, esto que vos mencionabas, que bien mencionabas, un análisis de la realidad, ¿no tiene que ver con que Perotti no tiene reelección y quizás a lo mejor no le interesa construir, o sea, de una forma tan acabada? Mirá, el político siempre le interesa construir. Siempre. Además, siempre es un paso más. Fíjate que una provincia como Santa Fe, bien puede ser un presidenciable, o al menos peticionar, o estar en su objetivo político, serlo, o bueno, u otras variables, digamos. Pero la construcción política es el ADN de la política en sí. No tener reelección no implica no construir, no para nada. Además, se sabe, todos los políticos que aspiran y concretan ser gobernadores de Santa Fe, saben que no tienen reelección. Pero su base de sustentación la amplían, la consolidan, la solidifican. El radicalismo está activando, ¿no? Si uno lo mira en detalle, está activando. Ganó el Colegio de Abogados hace poco, justamente con el hermano de Julián Galdiano, el principal armadón del osadismo, de la candidatura a Carolina Osada. Maximiliano Pujaro también, que está en el Frente Progresista, estaba y se metió en Juntos por el Cambio en la Interna. Hapkin en Rosario, que tiene un partido propio, pero proviene del radicalismo y la militancia universitaria radical. ¿Va a por el poder, dirán los españoles, el radicalismo en la provincia? Obvio. El radicalismo siente, saborea, percibe, bueno, posibilidades que hacía muchos años le estaban negadas. Fíjate vos que para llegar a este hoy, esto es muy discutible, pero la crónica indica que para llegar a este hoy tuvo que ser el servidor de gobernabilidad en los territorios del PRO. Es decir, Macri sin el radicalismo no hubiera ganado la presidencia, pero el radicalismo sin Macri no se hubiera acercado al poder que hoy tiene. Entonces, pero como nunca, como nunca con sus candidatos hoy, se sienten fuertes. Yo creo que en febrero o marzo tendrán cinco o seis candidatos presidenciables. Después verán cómo les va. Yo sigo lamentando que no haya proyectos dando vuelta. Algunos dicen, bueno, ahora nuestras fundaciones, viste, que tienen, en el Junto por el Cambio está Pensar del PRO, la Ana Arendt de la coalición cívica y la Leandro Alem del radicalismo. Sí, como pequeños think tanks. Y que están trabajando juntos como para un futuro. Yo veo que se dilata, yo veo que seguimos en el laborismo. Y Argentina necesita, necesita políticas de Estado, o al menos políticos que sepan para dónde ir. Está bueno. María Herminia, buen año. Muchas gracias y buen año. Gracias. Gracias, Antonio, como siempre. Y muchas gracias por compartir tu audiencia, la gente de televisión que te sigue.